como están a todos señores mi nombre es rancel y bienvenidos a un nuevo vídeo para todos ustedes que son nuevos en este canal acá no dedicamos a hablar todo lo que tiene que ver acerca de bienes raíces e inversiones aquí en florida sólo si esto es un tema que te interesa no te olvides de darle like y suscribirte a este canal en el vídeo de hoy señores nos encontramos en el área de kisimi estamos a más o menos 29 minutos de los parques de disney y a 119 minutos del aeropuerto internacional de orlámica la casa que le estaré mostrando el día de hoy tiene cuatro habitaciones dos baños es esta que está detrás de mí con 1390 pies cuadrados y con piscina privada todo lo que tiene que ver acerca del precio del hecho de la comunidad lo estaré mencionando al final de este vídeo so quédate hasta allá para que tengas toda la información y sin mucho que hablar comencemos con este tú y por acá señores vamos a comenzar con el tour de esta propiedad aquí tenemos el driveway aquí caben más o menos cuatro carros fácilmente esto vendría siendo una casa usada con piscina privada por igual que ahora mismo le estarán viendo súper hermosa allá tienes tu garaje para dos autos aunque y aquí tenemos la entrada entonces lo primero de esta casa señores es la localización verdad como le conté al principio una localización bien centrada cerca de todo tiene dos parques tienes el aeropuerto tiene centros comerciales farmacias todo está al lado su el área es excelente acá entramos y lo primero que vamos a ver va a ser la sala aunque aquí ponen sus muebles televisiones como quieran decorarlo pasando la sala lo vamos a encontrar con la cocina aquí tenemos esta cocina con ella es una casa usada sólo van a ver todo updated pero si en buenas condiciones entonces aquí tienes el countertops de granito viene con su estufa ya tienes el zinc ahora que tenemos en la despensa el pantry ok y ya por este lado pondrían como quien dice la nevera saliendo de la cocina vamos a encontrar este porch aunque tiene un aire acondicionado de ventana lo cual es bueno si no se calienta mucho y por acá tenemos la piscina una piscina privada ya la casa está totalmente pensada no tienes que preocuparte de eso la casa es completamente en bloque perfecto son una piscinita verdad perfecta para este caliente que está haciendo aquí en la florida para tirarse su carnita su barbecue vela y disfrutar con la familia de esa hermosa piscina entonces vamos a pasar por las habitaciones verdad aquí vamos a encontrar tres habitaciones y un baño privado aquí tenemos el baño que comparten estas habitaciones su zinc inodoro ahora ya tienes la tina aunque la bañera aunque la bañera y por aquí tenemos acceso a la piscina directamente de este baño que por aquí entramos a la primera habitación como pueden ver y ya por aquí tenemos el closet de esta habitación ahí tienen tu sliding doors ya por este lado tenemos la segunda habitación buen espacio aquí tenemos el closet de esta perfecto ya por aquí tienes lo que es el aire acondicionado de la casa que se ve en excelente estados y por aquí vamos a tener la tercera habitación tercera habitación y allá vas a tener su closet entonces pasando estas habitaciones nos vamos a encontrar con dos cosas nos encontramos con el garaje que como le hablé al principio es un garaje para dos autos aquí tienes lo que es el water heater y por este lado nos vamos a encontrar con el máster esta sería tu habitación entonces un buen espacio primeramente por aquí tienen el closet ok ya por aquí tenemos un tipo de ventanas que nos da view a la piscina desde el master bedroom bien chévere y por acá tenemos el baño privado del master va a tener tu zinc tu inodoro y por acá vamos a tener el shower ok un shower por acá perfecto entonces este fue el tour de la propiedad ahora vamos a hablarle de los precios y por acá señores vamos a llegar al final de este vídeo comenzando con lo más importante que es el precio ahora mismo esta casa está a la venta por 351 mil dólares ok algo bueno de esta propiedad en que aquí tú no tienes hecho hecho no tienes el joa y tampoco pagas se debe son único que pagas es tu morgue regular y das si tienes alguna pregunta o te gustó esta casa solamente llámame al número que estás viendo en pantalla que mi equipo y yo con mucho gusto te vamos a ayudar en el proceso de la compra así que muchas gracias por mirar y nos vemos en el siguiente vídeo let's go